Se ha recibido una denuncia de parte de una señora que la misma que habría compartido anoche bebidas alcohólicas con esta señora que ha sido aprehendida. Presuntamente lo habría sedado con estas píldoras que ustedes ven acá en el mostrario, donde la señora, la víctima, pierde el conocimiento y se levanta cuando empieza a tocar sus objetos personas, no tenía absolutamente nada. Ella aduce que ha sido víctima de estas dos mujeres quienes le habrían hurtado el celular, también un dinero de más o menos 800 bolivianos. He realizado una entrevista a la señora Olga Gil Marconi, esta habría sido exseclusa, quien habría estado detenida en el penal de Palmazola. Personas ya se ha puesto a conocimiento de la FELCC, quienes van a ser trasladados allá para que prosigan con las investigaciones.